hola gente de youtube está como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en the world tío wolf porque has dejado de subir de wolf acaso ya no lo piensas subir más porque subes tanto wildcraft gente pues qué es esto chicos qué es esto acaso esto es naruto o acaso esto es free fire nada que ver chicos esto es the world el mejor y el y nuestro juego favorito de lobos y gente el día de hoy estamos aquí porque ha comenzado el coin rush el desafío especial de caza en el cual vamos a ganar monedita chicos el cual se llama la fiebre de la moneda gente y bueno vamos a comenzarlo y miren esto pero miren esto ya la gente anda emocionada ha comenzado a ver yo vamos a ver si por aquí de pronto hay algún conocido en entre los rivales porque porque ahora último me han emparejado en las competencias o en los desafíos con gente que tengo agregada pero bueno esta vez no así que vamos a darles vamos a darles duro chicos con dura cel a todos bueno vamos a comenzar entonces a ver en dónde es que es el desafío el desafío es en en bosque tropical obviamente y nada bueno pues según veo aparentemente consta de lo mismo de siempre no entremos aquí creo que no tengo misiones no revise no yo creo que ya debería tener misiones si no estoy mal así se hace bastante bastante así que ya han de haber pasado en las ocho horas que necesitaba para que se habilitarán más así que bueno vamos a ver de paso entonces vamos a ver qué tanto puntuación hacemos como les digo no he entrado todavía hacer nada de puntuación lo vieron que hay que estoy en el puesto número 15 como todo un poderoso noob a verte no misiones ya así gente miren esto 90 animales en bosque tropical y 8 leones vamos a ver si tenemos leones gente aquí en este evento o y efe efe porque no tenemos leones ahora tenemos los dos goriludos el elefancho reino orangután bucero tido el bonobo y el capibara bueno gente vamos a comenzar lo entonces vamos a ver quiero que me dejen desde ya chicos en los comentarios sí porque lo más seguro es que este vídeo ya lo estén viendo cuando haya terminado de pronto este desafío yo creo supongo no lo sé puede ser a lo mejor quizás tal vez así que yo lo que quiero es que dejen ya en los comentarios en qué posición quedaron gente quiero que lo dejen ya y eso sí les aseguro si son niveles menores a 60 o incluso creo que menores a 70 son niveles tipo 40 50 cerca 60 créanme que va a ser bastante sencillo y bastante fácil uy la puse muy acá vale vengan para acá ven tú también para acá son un poquito excelente cayeron en mi trampa que va a ser para ustedes más fácil ganar la competencia listo va a ser más fácil ganar la competencia para ustedes y entonces se van a asegurar una muy buena cantidad de monedas chicos a ver esto que está aquí con estos terminamos leones no porque apenas hay dos verdad si apenas hay dos bueno 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 calmao calmao el leoncillo a ver vamos a darle en iniciar al desafío chicos vamos a darle aquí listo tenemos la misma duración de intentos ya saben que en el link en cada intento tenemos una duración de una hora nuestra puntuación actual es de 0 puntos y los premios vale gente ya no hay premios aquí de experiencia ni dejé más ni nada sino que son solamente monedas chicos primer lugar 8 millones de monedas me gusta ese primer lugar yo creo que hasta el segundo y tercero no mentira hasta el cuarto y sexto lugar está también bastante bueno que es millón seiscientos de monedas uno no hace tan rápido si millón seiscientos de monedas así que al menos a tratar de asegurarse una de esas posiciones créanme que va a resultar bastante bueno no vale 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 rinos los ritmos que tanto necesito chicos pero eso sí como les dijo me gustaría que dejar en los comentarios la posición en la cual ustedes quedaron chico su mejor posición ya saben que si están entre las a ver hasta la sexta posición yo creo que hasta el puesto número 10 o sea estar en el top 10 es ganancia gente vale 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 a bueno ambos son de igual nivel así que este ya no interesa si me lo cuentan o no que raro verdad el otro también era nivel 80 y miren que este todavía me sale con a vale se habían demorado en contármelo ok 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 se habían demorado era en contármelo yo sí decía por qué razón todavía me aparece ese con la flechita vale vale bonobo nivel 80 aquí el goriludo que necesito y allá a no vale esos son los mamuts pensé que será el elefancho no 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 esos mamuts a ver qué nivel eres tú 72 re bajito chicos re bajito vale vale este se murió aquí ya ok bueno al menos ya entramos en la posición número 10 chicos y todavía no y eso que todavía le queda mucho tiempo al evento no como 18 horas le vi o cuánto tiempo 19 esto no me asegura nada todavía estar en esta posición número 10 no me asegura nada ya que hay gente allá hay dos a vale vale hay dos leones no 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 ir por allá porque igual leones por acá hay muchos por acá veo que me están marcando dos leones junto al árbol así que vamos a ir para allá gente vamos y qué bueno que esta vez en este desafío no me han puesto ni para ser aterium ni de in aterium y tampoco obviamente no el el mamut colombino que bueno que bueno chicos que bueno porque a veces créanme que se hace un fastidio estar buscando esos animales así sea nivel 80 gente así sea nivel 80 y le alcanzó hasta explotar así sea nivel 80 genial la terminamos es difícil llegar a encontrar estos animales que anden por ahí ahorita miren dos allá dos acá al principio también habían bastantes y miren hasta nivel 93 chicos nivel 93 es no muy colombino verdad avisémosle chicos mamut 93 verdad si es 93 cierto si 193 chicos 193 a ver si alguien de pronto necesita ese mamut pues gente estarán viniendo no vamos a ver vamos a ver y si no pues suerte vale 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 parece que viene a no 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 ese creo que está atacando ese animal que está ahí no bueno sigamos gente entonces cumplimos con nuestra misión de avisar vamos a ver este de hino gente vamos a ver este de hino que nivel es 92 chicos 92 es en serio gente es en serio lo que yo les digo uno encuentra veo a uno le ponen estos animales y creo que ahí hay otro miren ahí hay otro de hino y acá hay tres gigantones más ah bueno el mapa de los gigantones chicos seguramente a nadie le han de haber puesto a esos animales porque si no cuando a uno se los ponen no aparecen en ningún lado pero cuando cuando no te los ponen te llenan el mapa chicos te lo llenan bueno al menos nos aseguramos todavía poder seguir miren más acá gente más gigantones si los ven si no no hay no hay ni uno chicos no hay ni uno que días que estaba en una misión bueno en un desafío justamente con con mi amigo el rayo mcqueen y ustedes pueden creer que no encontrábamos no encontrábamos de inotherium vale vengan para acá ahora esperemos a descargue listo listo chicos listo 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 bueno otro goriludo que sea mayor que sea mayor nivel chicos excelente nivel 89 nivel 89 nivel 89 necesito rino gorila león y tucán dice dice enero bueno yo entre esos gorila y rino listo gente listo bueno seguimos en posición número 10 todavía con posibilidades con muchas posibilidades de seguir avanzando bueno vamos a avanzar por esta parte espero que no hay nadie no hay nadie así que eso nos asegura al menos al menos venir a un buen lugar chicos necesito ir a hacer esa misión de seis líderes en mamut creek esta vez no me han puesto casi misiones acá lamentablemente qué resistencia de estos chicos qué resistencia pero eso va a ser hasta muy poco gente de verdad eso va a ser hasta dentro de muy poco porque yo creo que algunos ya saben por qué razones que quiero las 30 mil gemas no 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 lo deje salir vale 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 ok DIOS No, 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 no. ¿Qué me mata? ¿Qué me mata? ¿Qué me mata? ¿Qué me mata, gente? ¿Qué me mata? Espero no me vayas a embestir. No me vayas a embestir. Genial, genial, genial. Muérete, 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 muérete. Devuélvete. 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 ¿Alcanzas a devolverte? No, gente. No se metió en el muro. Oh, vale, 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 vale. No, no se murió. Se alcanzó a meter un poquito. Pero no se terminó muriendo. Bueno, ¿por qué razón ataques? Y a pesar de que era menor nivel, chicos, hay que despejar. Hay que despejar. Siempre veo que la gente cuando tiene misión... Bueno, cuando están en desafío, lo único que hacen es correr y correr y correr y correr y correr. Y no, chicos, no. Esa no es tampoco la solución. Si no, nunca se va a encontrar nada. Nunca se va a encontrar nada. Vale, estos tucanes están bajitos de level. Tucan líder, tucan líder, tucan líder. Uy, 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 uy. De todos lados me están atacando, chicos. De todos lados me están atacando. ¿Se murió? Sí se murió, sí se murió, chicos. Ok. Menos mal lo alcancé a atacar, gente. Menos mal lo alcancé a ver. Qué potente ese muro... No, ese muro no. Ese círculo de... Te mueres, te mueres, te mueres, te mueres, te mueres. Vale, 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 vale. Igual ese ya no nos sirve, ¿no? Pero que se muera ahí con eso. Muerte, excelente. Excelente, chicos. Bueno, sigamos explorando. Sigamos, sigamos. ¿Qué es lo que no he matado hasta ahorita? Gente, capibaras, ¿verdad? Este enano que está aquí. Y creo que acabo de ver un líder. Creo que acabo de ver un líder. Sí, gente. Ya, tío, Wolf no anda tan segatón. Uy, severos golpes. No, gente. No, 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 no. Bien, bien, bien. Se ve los golpes, chicos. Se ve los golpes. Se ve lo abusón que está ese... Ese osito. No. No puede ser. No puede ser. Fue por la roca. Yo sabía que se me iba a dar ahí. Pero, pues, no esperaba que me tuviera esa roca en esa parte. Bueno, gente. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir buscando. De paso, quería aprovechar, chicos, para decirles que... Bueno, yo sé que eso ya fue hace un par de semanas. Pero sí, hemos superado los 20.000 suscriptores en el canal. Tío Wolf, ya estás más cerca de los 21.000 y apenas vienes a decirlo. Sí, es bueno. También es verdad, ¿no? Es verdad, ya incluso vamos como a 20.200, 20.300. La verdad es que estamos creciendo, chicos. Estamos creciendo. Y no solamente por el contenido de Wildcraft. No, yo sé que no. También por el contenido de The Wolf. Y como ya les dije, chicos, seguimos avanzando. Seguimos progresando. Seguimos, eso sí, informando principalmente. Y también debido, chicos, al contenido de Mr. Meat. De los juegos de terror. Que, por cierto, todavía estamos esperando a que salga. A que Keplerian Horror Games saque la segunda parte del señor Carnitas. Del señor Carnitas. Del terrorífico Carnitas y Porco Chancho. Todavía seguimos esperando gente a que salga. Y pues nada más salga en donde lo van a tener aquí, chicos. En donde más que este canal. Pero sí, de verdad, quería agradecerles por todo el apoyo. Por cada comentario que dejan. Por cada like. Por cada minuto, chicos. Que ustedes se detienen a mirar los videos. De verdad que eso me ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes dejan un comentario. O dejan un like. El algoritmo de YouTube nos recomienda, gente. Nos recomienda. Y me he dado cuenta. Uy, yo creo que le ganamos. Le ganamos, le ganamos, le ganamos. Genial. Genial, chicos. Genial. Bueno, aunque seguimos en posición número 10. Pero bueno. Encontramos ya un goriludo gigante. Lo que les estaba diciendo. Cada vez que ustedes dejan un comentario. Primero, segundo, tercero. Bueno, lo que ustedes deseen escribir. Yo les dije que a mí me gusta mucho. Cuando ustedes dejan sus recomendaciones. Porque, gente. Eso me ayuda, chicos. Eso me ayuda a seguir progresando. Cuando ustedes me dejan consejos. Excelente. Qué buenísima. Compartiría, chicos. Pero es que en esta sala no están compartiendo. No. Uy, que me mata. Que me mata, chicos. Que me mata. Que me mata. Y entonces, ¿qué? Entonces, gente. Cada vez que ustedes hacen eso. Cada vez. Por cada minuto que ustedes se detienen a ver los videos y todo. Créanme que eso me ayuda. Me ayuda bastante. Por lo que les decía. Así el algoritmo de YouTube. Nos recomienda más gente. Y es que de eso me he dado cuenta. Que nos ha recomendado a nuevos lobesnos. A gente que se sigue suscribiendo aquí al canal. Que se sigue sumando a la comunidad. Y eso es buenísimo, chicos. Porque por la parte de The Wolf. Y Wildcraft. Pues. Seguimos demostrando. Que la comunidad latina también es grande. Ya que en estos juegos. Pues principalmente. Se tiene en cuenta la comunidad de habla inglesa. ¿Ya? Y no, chicos. No. Tenemos que demostrarles. A los desarrolladores de estos juegos. Que nosotros. La comunidad latina. También es grande. Y que. Y que bueno. ¿No? Que también nos gustan mucho. Este tipo de juegos. Chicos. Hay que demostrarles a ellos. Y es por eso. Que los invito. Que si aún no está suscrito. Y que vean mis videos. Sí. Porque también hay gente. Que no se ha suscrito. Pero que igualmente ve los videos. Pues que se suscriban. Ya saben que de esa forma. No se van a perder. Ni uno. Chicos. De ninguno de los videos. Así que. Así que hazlo papucho. ¿Qué esperas papucho? ¿Qué esperas? Además de que pronto. También estaré enviando. Y estaré haciendo. Una sección de saludos. Para todos los nuevos. Que se están suscribiendo. Porque si chicos. Hay que agradecer. Hay que ser agradecidos. Y no solamente con el de arriba. Bueno. Seguimos avanzando. Revisemos a ver. ¿Qué nos falta gente? Oh. Nos falta elefante. Y nos falta bucerótido. No. Pero es que yo no encuentro. Yo no he visto hasta el momento elefantes. Yo no he visto elefantes. Yo creo que es porque. Hay tantos gigantones de esos. Y nadie los ataca. ¿Verdad? Yo creo que es por eso. Al haber tanto gigantón. Pues no dan la oportunidad. Para que aparezcan nuevos animales. Nos va a tocar atacar gigantones. Ah vale elefante. Tú lo pedías. Tú lo tienes. Tío. Tío. Vale. Seguimos. Increíble gente. Seguimos en posición. Número. 10. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah capibara. Capibara. Nivel 84. Uy 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 uy. Y este goriludo. ¿Qué nivel es? Cuidado. 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 Que ese de un rocazo. Nos. Nos vuelve a. A descalabrar gente. Bueno. Acá adentro no hay nada. ¿Por qué me entro yo para acá? Acá adentro no hay nada. Quiero ver. Si es que es mucha la diferencia. Entre la posición número 9. Y mi posición número 10. ¿No? Porque desde hace rato llevo atacando animales. Y nada que avanzo chicos. A ver veamos. 9600. 10500. Claro gente. Por supuesto. Es grande la diferencia. Son más de. Casi mil puntos. ¿No? Incluso creo que más de mil puntos. Claro. Por esa razón es que no avanzo chicos. Por esa razón es que no alcanzo a entrar. Bueno. A estar dentro del top 9. Yo iba a decir dentro del top 10. Pero no. Soy el último del top 10. Y aparecen animales que. Oh vale. Vale. Bonobo. ¿Será que ya describí demasiado tarde? ¿O qué diablos? A ver. A ver. Vamos a ver. Si ya lo mataron. F. Por lento. Tío Wolf. Por lento. No está prestando atención a eso chicos. No estaba prestando atención. Vale. Mandril. A ver. ¿Qué es esto? Por aquí. Cocorocos. No. No necesito Cocos esta vez. Siempre. Bueno. La mayoría de los desafíos. Necesitaba. Cocos. ¿No? Oh vale. 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 Van a ser port. Port para el Bonobo. Dale. Dale. No. No me jodas. No me jodas. No vaya a ser que llegue alguien y lo mate. Vale. 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 Oh. Ok. Ok. ¿Dónde está el Bonobo? 86. 96 chicos. Ven para acá. ¿Será que viene alguien chicos? ¿Será que viene alguien más? Yo creo que no viene nadie más. No vamos a matar los otricos. Este es 86. No viene nadie más gente. No viene nadie más. Vamos a atacar a este Bonobo. Lo cocinamos. Muere. Pobrecito chicos. Pobrecito de verdad. Bueno. Vamos a agradecer. Listo. 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 Bueno. Al menos ya tenemos uno en super nivel alto. Es el más alto que tenemos de momento. ¿No? Sí. Porque el segundo es el Goriludo con nivel 90. El resto todos los demás. Nivel. Nivel 80. 80 y tantos. ¿Eso qué quiere decir chicos? De que todavía vamos a tener mucho tiempo para seguir avanzando en este evento. Oh vale, 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 vale. Orangután nivel 90. Vamos a ver si al menos alcanzamos a subir aquí en este video en la posición número 9 chicos. Vamos a ver. A ver en qué posición vamos. ¿Y cuánto puntaje? 9.900. Ahora sí ya estamos cerca de los 10.000. Estamos muy cerquita de los 10.000. Yo creo que encontrando varios o un par. Vale, vale, vale. Miren. Hasta que por fin veo de estos. Ok. 85. ¡No! Posición número 8 chicos. Posición número 8. Miren el Mandril 96. Yo creo que es este ¿no? Pero igual. Igual hace un rato nadie. Nadie quiso Mandril 96. Cuando él lo encontró. Y yo creo que era ese mismo Mandril 96 que él había encontrado. Bueno. Estamos en la posición número 8. Y eso sí con animales muy de muy bajo nivel. O sea que si volvemos a entrar. Volvemos a hacer otra hora más de este evento. Yo creo chicos que vamos a tener una muy buena posición de verdad. Yo creo que vamos a tener una muy buena posición. Si más. O sea si nos dedicamos bien. Y llegamos a encontrar animales al menos nivel 90. Yo creo que nos vamos a asegurar como mínimo. Estar en el top 10. Y eso quiere decir. Oh vale. Elefancho. Elefancho líder. Elefancho líder. Ok. Ok. ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel eres? Ah. 72. Oh. Ya lo han estado atacando. Ya lo han estado atacando gente. Lo que les dije aquí. Aquí no se comparte nada. De verdad. De verdad. Y creo que ese. Ese que anda por aquí cerca. Fue el que lo estaba atacando. Y ahorita se anda haciendo el loco chicos. Como lo vi que estaba. Uy. Miren eso. 14 gemas chicos. 14 gemas. Y eso que ya le faltaba nada más. Poquita vida. Creo que el elefante. Lo máximo que me llega a dar. Son 17 gemas. Si no estoy mal. Y si estoy mal. Corrijanme. No recuerdo chicos. Pero creo que. Ese es lo máximo que da. Es eso. Y miren. Curiosidades de la vida. Curiosidades de la vida. Porque yo tenía muy poquita vida. Yo pensé que no me iba a dar tanto. Pero bueno. Si son gemas. Denme más. Denme más. Que yo la recibo gustoso. Tenemos 26.185 en este momento. Necesito. 4.000 gemas al menos. Para no quedarme en ceros. Porque el gasto que pienso hacer es grande gente. Es grande. No. Tío Wolf. Vas a gastar 3.000 gemas. Vas a gastar 10.000 gemas. No gente. Espero. Gastar. Las 30.000 gemas. Y de solamente 2 clics. Con 2 clics. Voy a gastar 30.000 gemas. Si. Me va a doler en el alma. Me va a doler. Porque después diré. Valió la pena. Y espero que valga la pena gente. Espero que valga cada maldito segundo. La pena de. Mientras yo esté. Mientras yo esté. Gastándola. No. No. Pero yo creo que si chicos. Yo creo que si la verdad. Yo creo que si lo vale. Y es algo que deberían hacer todos. Pero es bastante complicado gente. Es bastante complicado. Solamente. Jugadores que con un. Que tengan un gran nivel. O no es tanto un gran nivel. Sino que. Sino que se dediquen al juego. Yo creo que jugadores que se dediquen. Bastante tiempo al juego. Son los que lo van. A lograr. O cual. Estamos a punto también. De completar misión. No me había dado cuenta. Jugadores que sean vicios. Vicios. Que estén mucho tiempo aquí en The Wolf. Pues son los que. Seguramente. Pues lo vayan a lograr también. ¿No? Estén más cerca. Más cerca de ese gran objetivo. Yo creo que ese es un objetivo en The Wolf. Chicos. Y todo el mundo debería hacerlo. Indiscutiblemente. Así digan. Oh no. Yo considero que el aliento de hielo. Es mejor que el aliento de fuego. O que es mejor que. Pensé que había un líder. O que es mejor que el anillo ese. O bueno. Lo que sea. Sí. Sí gente. Pero es que hay una habilidad. Que todos debemos subir al máximo. Hay una chicos. Hay una que todos tenemos que subir al máximo. Bucerótidos. Ok. Y por eso es que tenemos que ahorrar. Muchas gemas. Muchas. Muchas. Pero muchas gemas. Bueno. No sé. Yo creo que también hay mucha gente en el mapa. ¿No? O vale. Hay alguien de la manada. ¿Quién es? Sanji. Sanji. Ok. Aprovecho para invierte un saludo. Sanji. No sé si sea nuevo chicos. No sé si sea. Capaz. Y sí. Vale. 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 Elefante 90. Bueno. Yo creo que este no va a haber necesidad de activar. La mejora. O no. Sí. 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 Porque nos estamos demorando demasiado con esto. Incluso yo creo que me va a tocar poner una trampa. Porque a pura mordida me voy a demorar. Vale. Vale. Muere. Es que se pone escudo. Lo bueno es que él no hace tanto daño chicos. Eso es lo bueno. Que el elefante no hace tanto daño. Por esa razón es que es fácil ganarle. ¿No? Es de los animales como más grandes que es fácil ganarles. Es como también el elefante de... De... ¿Cómo se llama el mapa este? De montañas legendarias que también es bastante sencillo ganarle. Pero pues obviamente no. Yo creo que tienes que considerar tener un buen nivel de power. Para ya poder enfrentarlo. Y para pues poder vencerlo. A ver. Seguimos avanzando. Yo creo que voy a tratar de... En desafío. Vale. Ya vamos 35 minutos. Gente. Bueno. Este video la verdad es que se está haciendo bastante largo. ¿No? Bastante extenso. Ahí está Sanji. Atacándolos. Para hacer a Ethereum. Vamos a ver si encontramos de pronto algo por aquí más chicos. Algo más. A ver si al menos. Hacemos un registro un poquitito más grande. Oh vale. Roncorrorincos. Sanji viene detrás de nosotros. ¿Verdad? Hola. Hola. Vale. ¿Nyus? ¿Nyus qué nivel son? Es que están re bajitos chicos. Justo los que uno necesita están re bajitos. Miren esto. Todos nivel 70. Y no he vuelto a ver rinos. Gente. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Qué hay sobrino Wolf? Dice. ¿Qué hay sobrino Wolf? Sobrino Wolf. Nos dice. Vale. Pues ya te enviamos el saludo Sanji. Sobrino. Eso me hizo recordar ahora que... Ahora que él dice sobrino Wolf. Eso me hizo recordar a un jugador por ahí que he visto en las salas ahora último que he entrado. Que se llama papá, gente. Y yo como que... ¿What? ¿Te pones papá? ¿Cómo que papá? Y cuando lo saludan es hola papá. Y es gracioso de verdad. Es gracioso ver ese nombre. Y que le digan todos como que hola papá. Y es que hola papá. Hola hijo. Debería decirles. Hola mis hijos. Y si yo no sé de qué manada es. Pero lo que sí sé es que... Obviamente. Pues escribe en español ya. A ver. Ustedes dos. No. Goriludos. Nivel noob. No necesito goriludos noobs. Bueno. Más lionels. Vale, vale, vale. León 95. Avisemos, avisemos. Y saludémoslo. Porque dirá. Este no me saluda. ¿Cómo es que se llama? Ah, Sanji, ¿no? Ok, ok. A ver. Este los va a atacar. No, no los va a atacar. Ah, vale. Nero no lo necesita. Ok, ok, ok. Vale. Uy, Nero creo que está re lejos, ¿no? Creo que es el que está acá en la derecha abajo. Sí, el que viene a toda carrera, gente. Creo que es ese, ¿verdad? Vale. Vale. Bueno. Le devolvimos el favor que él nos hizo con... Con... ¿Cómo se llama? Con... Y creo que este también lo necesita, ¿verdad? Creo que este también lo necesita. Bueno. Que llegue rápido. Cuidémoslo. Cuidémoslo aquí. Llega rápido, Nero. Es que estaba en el otro... En el otro extremo del mapa, de verdad. Vale, vale, vale. Aquí llegó. Aquí llegó. Y ahora sí. Y ahí le devolvimos el favor, chicos. Eso es lo bueno también, ¿verdad? Entran a jugar en las salas con amigos, gente. O si ven a alguien conectado. Las salas con amigos, gente. O si ven a alguien conectado. Oh, vale, vale, vale. Goriludo. O si ven a alguien de su manada conectado. Entren a jugar donde él. Porque así se ayudan, gente. No como yo, por ejemplo. En el último desafío que estuve jugando. Entré a una sala en donde había pura gente. Oh, vale. Completamos misión también. En donde había pura gente que... Que no compartía absolutamente nada. Y bueno, eran bastante egoístas, ¿no? Pero, bueno, gente. Yo creo que ya estaremos dejando este video por aquí. Ya hemos avanzado bastante. Logré al menos permanecer durante este video en el top 10. Que era lo que yo quería. Espero seguir avanzando. La verdad no lo veo tan difícil, chicos. No lo veo tan difícil. Miren esto. Un new, gente. La competencia es mala. Pensé que sería mejor. Es verdad. Es verdad. Es lo que yo también estoy notando, chicos. Espero que siga así. Aunque esto también puede ser porque recién comenzamos, gente. Recién lleva el evento como 4 o 5 horas en este momento. Así que de pronto puede ser eso, ¿no? Pero ya saben que si les ha gustado este video. Me pueden dejar su poderosísimo like. Su poderosísimo. Y suscribirse, chicos. De esa forma no se van a perder ninguno de mis videos. Ahora sí. No siendo más. Se despide Tío Wolf. En compañía en la sala de Sanji. Hasta la próxima. Bye.